Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuanto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de recetas de Antonia al poder. Podemos ver que ella tiene 120 mil suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama receta buena y muy fácil que fue subido hace un día que tiene 5.290 vistas. El segundo se llama dulce de pueblo solo dos ingredientes que fue subido hace tres días que tiene 5.642 vistas y el tercero se llama coca de sant joan que fue subido hace cinco días que tiene 7.973 vistas. Podemos ver que ella tiene muy buenas visualizaciones, sube vídeos cada semana, se nota que ella disfruta y le encanta muchísimo hacer este tipo de contenido para YouTube y espero que ustedes siempre la sigan apoyando y aprendiendo muchísimo más junto a ella con cada vídeo que ella nos vaya compartiendo por acá en YouTube. Y ahora sí vamos a irnos a la página de Sochable. Y esta página es totalmente pública, aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de recetas de Antonio al poder tiene 668 vídeos subidos, 120 mil suscriptores, más de 13 millones de vistas totales en todos sus vídeos, su país es Bélgica, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 15 de mayo del año 2019. Por este cuadrito acá dice que ella está en el puesto número 267 en el ranking de su país Bélgica. Y por último este cuadrito acá abajo dice que ella ha tenido 198 mil 747 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 56.6%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido, que ustedes siempre la sigan apoyando y que sobre todo YouTube me la sigue recomendando muchísimo más a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la asignación de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito acá abajo, que vendrían siendo 198 mil 747. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le debemos dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas estén viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 298 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál es su CPM y cuánto está ganando, es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora, es un estimado según lo que la página de Sochi habla y nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Y ahora si queremos saber también cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las fiestas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 13.744.090. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Y como dije hace un momento, podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá que serían... 20.616 dólares. Realmente esta cantidad son unos montos muy buenos, espero que ella siempre le siga yendo muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando bastante con cada video que ella nos vaya compartiendo por acá en YouTube. Nos vemos, hasta la próxima. Bye bye.